Agrupación, la sangre, saludos, saludos, saludos de Jessy, la reina del sur y los engreídos de la batubia, claro que sí. Ahora sí, a seguir gozando y así nos despedimos con nuestra música de Santa Bárbara. La tache, su chuchata, quina. 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 ¡Gracias! 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 i y 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